Lo único más importante es que podemos entrar con todo en el campeonato y conseguir ganar otra vez acá. Gilmes visitando el Monumental frente a River. 35 segundos de la primera parte. El centro, palo y adentro. El 1 a 0 para el cervecero, palo y afuera. Porque Juan Manuel Arbella quedaba lesionado, el capitán de Gilmes. Minutos más tarde, después de convertir, iba a dejar la cancha. ¿Viste cuando entraba? No. No vi nada, no vi nada. Se preguntaba el paro, luego pedía el cambio. Uno de los centrales, salía Lucho González. Ingresaba el Chori Domínguez. Yo de mi parte tenía buena predisposición para hundirme, pero bueno, ellos no pensaron lo mismo. El Chupa López levanta la cabeza, el centro. Constanzo a mitad de camino. Pirviescas. Y el 2 a 0 para Quilmes, en el Monumental. Y Pellegrini, ¿qué le pasó a este River esta tarde? Hoy día fue un accidente, más que un problema. No tiene relación, la función que tenga, o el puesto con lo que pasó. La gente alentando, Ibrania con un anticipo. Si te dormís contra estos jugadores, la podés pagar caro, así que tenemos que estar enchufados. Y el que durmió la siesta precisamente fue el Chapu. Se demora en el rechazo. No le da el puntazo a la pelota, aprovecha Cavenagui para descontar. El equipo de Pellegrini se ponía a tiro de la igualdad. Estableciendo de media vuelta el 1-2. Una de las polémicas, Cavenagui. Había manos de Cristian García, eso pedía el goleador. Furchi, siga, siga. Otra para discutir, el Chori Domínguez. Saavedra. Por reiteración de infracciones, lo que marca Furchi, le muestra la segunda amarilla. Quilmes se quedaba con uno menos. López protesta con dos menos. La cámara del show del gol, quedándose con Camps, que lo persigue y le dice de todo a Furchi. Furchi, separado luego por algunos compañeros y la calentura del chupa en el banco. ¿Por qué te chupas? No se puede creer, no se puede creer. Mi pase fue vergonzoso lo que hizo en el segundo tiempo referido. ¿Te sentís que te están robando el partido? No, viste, Furchi. Minutos más tarde, el centro al Ayes que no puede. Y llega el Chori para la descarga contra la gente de Quilmes. El 2-2. Pensé que la relación iba a ser otra con la gente, pero ellos me mostraron otra cosa, por eso se actuó así. Pero no, en ningún momento, si pasaba lo que pasó, iba a ser lo que... Tienen que poner a ser. Ávito con más personalidad, porque... ¿Cómo te va a querer jugar? Si lo hubiera pasado a los mismos Ríos, no le echan ni uno. ¿Pagaron el precio de ser un equipo chico? No, pagamos el precio que Boca había ganado y si no se despega el campeonato Ríos. Este lugar, a los 32 minutos del segundo tiempo, es el que va a traer las polémicas del partido. Donde Rafael Furchi echó al Chupa López, el Neto Camp y a Saavedra. La figura fue el hombre de Quilmes, Graña. Lo de Rafael Furchi, ya se dice. Analizalo vos, Mariano, que vas a tener para divertirte un rato largo. No, 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 no.